Alonso, el candidato para que evalúa Riquelme. Boca sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador mientras el reloj apura al Consejo de Fútbol y al vicepresidente Juan Román Riquelme porque el próximo jueves el equipo deberá debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores en Venezuela ante Monagas. Mientras tanto, tras el no de Gerardo Martino, el dete que gusta es Diego Martínez. Hoy en Tigre, pero en las últimas horas surgió la opción de Diego Alonso, quien no renovó con la selección de Uruguay tras el Mundial.